El candidato presidencial del partido Arena Norman Quijano recibió el apoyo electoral de miembros de diversas asociaciones de veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Buenos días, ¿qué tal señor? Buenos días, ya nos vamos a atender. Los representantes de diversas asociaciones de veteranos de guerra de la Fuerza Armada dieron su total respaldo al partido Arena para este próximo 9 de marzo. Estamos sumamente comprometidos que a nivel nacional se dé ese voto en 9, vamos a revolucionar el voto de los veteranos. Esta es una adhesión más que nosotros estamos teniendo con distintos sectores de la vida nacional, así lo hemos hecho con los transportistas, con el sector salud, así lo hemos hecho con maestros. Aseguran que son un aproximado de 80 mil los veteranos que darán el apoyo al partido Arena, esto tras la firma de una carta de entendimiento para recibir beneficios sociales y económicos de ganar las elecciones presidenciales Norman Quijano. Los beneficios son los siguientes, indemnización de 3 mil dólares con un proceso de pago por tres años, primero, pensión, la pensión es de 233 dólares, otorgación de tierras, agrícolas, cafetaleras y beneficios de diferentes proyectos. Y el compromiso es buscar esos recursos, ya sea con la cooperación internacional o con recursos propios, saldar esa deuda que tenemos con ese sector tan importante de nuestra sociedad. Norman Quijano lamentó el asesinato esta mañana de uno de sus activistas en el Cantón San Ramón, en el municipio de Cojutepeque. Según testigos, la víctima colocaba banderas de arena al momento del ataque. Es lamentable, toda muerte es lamentable, pero estamos haciendo indagaciones si tuvo motivación política o no. El candidato presidencial por Arena espera que de aquí al próximo domingo este proceso electoral no se vea afectado por más hechos de violencia como el ocurrido esta mañana. Max Villalta para Tele2.